¡Hola que tal my friends! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Minecraft Y estamos aquí por fin con Floris Axe ¡Holi! Hoy quiero invitarlos a que nos acompañen de martes a domingo A partir de las 11 de la mañana, obviamente hora de México A nuestras transmisiones en vivo que se van a estar haciendo a través de NimoTV En la descripción te dejamos el link para que descargues esta aplicación Y nos sigas totalmente gratis en Nimo Así es, y si tú eres miembro de nuestro canal de YouTube y tienes el rango diamante Vas a poder jugar conmigo, ya que también vamos a estar jugando Minecraft Bedrock Entre otros juegos muy divertidos Para todos los que descarguen la aplicación y nos acompañan en los directos de Nimo Déjenme decirles que tienen que estar muy pendientes y quedarse durante todo el directo Porque estaremos haciendo un sorteo en cualquier momento En el que podrás participar por un pase VIP para jugar al día siguiente Este pase será solamente por un día Pero así, si no tienes la oportunidad de hacerte miembro, por lo menos no te quedas con las ganas Así que descarga la aplicación y participa Recuerda, el ganador se seleccionará en vivo a través de una aplicación que seleccionará al ganador Para que no pienses que hay trampas y todos tengan la misma oportunidad de ganar Así que si no ganas hoy, tal vez el día de mañana puedas ganar Y tú estarás participando en la serie con Gio Y no se preocupen que los directos de las 6 de la tarde seguirán con normalidad Así es, esto es un extra, my friends Así que de 11 de la mañana a 3 de la tarde en Nimo Y de 6 de la tarde hasta que Gio pueda Aquí en YouTube Más diversión y más contenido para ustedes Así es, ahora vamos al celular a enseñar cómo puedes descargar esta aplicación y cómo usarla Así que lo dejo con Gio, yo me voy Adiós Bien chicos, ya estamos aquí en mi iPad Y ahora te voy a enseñar cómo funciona Nimo Lo primero que tienes que hacer es descargar la aplicación Tanto para iOS como Android Una vez la tienes Entramos aquí Y buscamos Mundo Pixel Como aparece aquí Lo puedes escribir sin ningún problema Mundo Pixel Bien, aquí estamos nosotros Mundo Pixel Bien, una vez aquí le vas a dar seguir Y aquí te va a pedir que inicie sesión o te registres Puedes poner tu número de teléfono o utilizar las redes sociales Por ejemplo, yo voy a utilizar Facebook Le damos continuar Le damos abrir Continuar Y listo, ya me estás siguiendo Como pueden apreciar en pantalla Aquí puedes ver la introducción del canal Nuestro canal de YouTube El Discord La versión del Minecraft Y que tienes que ser miembro diamante en YouTube Para poder jugar conmigo Aquí tenemos el chat Que podemos platicar sin ningún problema De este lado tenemos Este sistema de cofres Que cada cierto tiempo Te va a dar moneditas Puedes comprar regalos Para interactuar con tu streamer En este caso, yo ¿Cómo compras los regalos? Pues aquí debajo El Trevol es gratis Cuesta mil monedas Que puedes sacar abriendo los cofres Cuanto más tiempo lleves viendo el directo Más monedas vas a tener También puedes dar regalos Que cuestan dinero real Por ejemplo La caja cuesta 30 diamantes El café un diamante O el Fan Ticket Las personas que compran el Fan Ticket Apareces con un emblema del canal Que dice MP O sea, Mundo Pixel Y aparecerás en la tabla De contribuyentes Por ejemplo Aquí tenemos a Iñaki Karim Que compró el Fan Ticket De este lado tenemos emojis Que podemos poner en el chat Que están muy bonitos Y algo que me gusta muchísimo Es que puedes hacer clips Por ejemplo Cuando estoy en directo Puedo grabar un fragmento del stream Y compartirlo ¡Uh! Ya tengo otro cofre ¡Bien! Y así sucesivamente Es una aplicación muy buena Y también podemos modificar Nuestro perfil Aquí podemos cambiar La fotito Nuestro nombre Etcétera Y así chicos Es como funciona Nimo TV Para que no te pierdas Ningún directo Te recomiendo Que entres A nuestro Discord Ya que aquí En anuncios Vamos a publicar Cuando estemos En directo Link en la descripción Para que te unas A nuestro Discord Aprovechando también Haz la casa del Rubius Aquí tienes El tutorial Y de esta manera Muy sencilla Puedes descargar Nimo ¡Ay! Voy llegando Ya lo saben ahora Entonces Por favor No olviden dejar sus tréboles Son muy importantes Sí mis amigos Eso nos ayuda Muchísimo Y son gratis Así que Si quieres aparecer En nuestra serie Hazte miembro Diamante Presionando El botón De unirse O si quieres ser Mindful Mejor amigo O modeador También puedes serlo Así es Link en la descripción De como puedes Descargar Nimo Link en la descripción También como puedes Estar en Discord Y como puedes Unirte Como miembro De este canal También checas Las casas de Carvaland Que están geniales Raysox Yo ya las tengo Todas en mi mundo Así que Mándame tus fotos A través de Discord Nos encanta ver Todas sus casas Así que nada Mine friends Espero les haya gustado Este video Nos vemos En Nimo A las 11 de la mañana No faltes Te voy a esperar Voy a esperar Y te voy a saludar Así que Entra Entra por favor Si no me enojo contigo Y destruyo todo el mundo Y mato al Gio No A mi no ¿Por qué? Porque me caes más No Susana a distancia Aléjate de mi Floyd Sox Tienes coronavirus Aléjate Aléjate de mi Aléjate Eso no existe Aléjate de mi Aléjate de mi Ignorante Ya me voy Ignorante De seguro Escribe Saiga ¿Qué? Así que nada Mis amigos Yo me despido Yo soy Gio Y yo soy Flary Sox Hasta un próximo video O directo Bye Bye Flary Sox Vete a la chinchilla ¿Qué? Bye 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 Bye